Muy buenas mis felices y felinas y bienvenidos a la saga que voy a traer Streep for Raid de SA Yeah, que intrumas estúpida la verdad Bueno pues eso, vamos a jugar a Streep for Raid, por cierto, por casualidad ¿Esto está en una pista o en dos? Están en dos pistas, perfecto Para luego editar Si veis esos emoticonos es que es una página donde Juegas a todos los juegos que quieres De forma, bueno a ver, vamos a decir ilegal Pero es una página donde juegas juegos por internet Streep for Raid No sé con qué personaje voy a jugar No creo que escoja los emotivos ¿Ecojo el Niga? ¿Ecojo el Niga? Estaba pensando, al Niga, al Niga Escojamos a Adan, de 23 años Nah, a Blaze más adelante Blaze aquí no, está buena pero Y este es el mítico, ¿no? El Axel El mítico Os dejo la intro La mítica intro Yeah Pues vamos a ver ¿Qué pasa si le doy opciones? Con curiosidad Ya veo, vale Pues me da igual Porque vamos a jugar al modo normal Vídeos infinitas Vamos a jugar con Adam Vale, salto Puñetazo ¿Esto no se rompía? Qué raro Ah, no puedo correr Hombre Hombre, a ver Hombre, a ver ¿A dónde vas tú, chaval? A comer a mí La gallinita Pija Vítena, clásico Donde los hay Gripollas Gripollas Hombre, odio cuando se mueven de esa manera, macho Es incapaz de poder golpear a uno Incapaz ¿Qué pasa, eh? ¿Qué pasa? ¡Lo pones tonto! Ya está Le he matado, ¿no? Buah, la mítica musiquita, ¿no? Esto me da vida, que sí Yo tengo toda la vida Ya está Sufrido de la vida Acabo de... Le voy a apuñalar Cuidado que estoy salvaje Que puedo matar a todo Voy a matar a todo el mundo de aquí No, no, ¿qué? Es que me jode que no puedo correr, tío Buah, la barra Hostia, el... Iba a decir el chulí No me lo cree, no se lo cree ni el personaje lo que acaba de hacer Dame, dame Supongo que el bate es más fuerte, ¿no? Yo lo supongo, ¿no? Porque es un bate de metal, vamos Y yo soy un nigga O sea, tengo fuerza en los brazos, ¿no? Lo siguiente ¿Cuántas pantallas? Serán seis, ¿no? Mítico, ¿no? Bueno, ¿qué? Madre mía, hijo, de verdad Le ha costado morir, ¿eh? Hijo... Ala, 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 ala Por tonto Tú me quedas atrás un rato ¡Hostia, la... La pava esa ¡Eh! Me ha venido por detrás Y me ha... No tengo gritos, tío Buah, pollo Pollito rico Como corre, ¿no? La pava, ¿no? No se le ve la vida a los enemigos, tío Había, creo, un botón Para... Sí Lo estoy viendo Hay un botón para poder invocar al... Al ataque final Es que los biten up, tío El jefe Son mucho biten up ¿Qué venía aquí? Que no me acuerdo No me acuerdo Por ahí no ¡Hostia! Vale Me acabo de quitarle mucha vida, ¿no? Yo un poquito Hombre, a ver A ver A ver, ¿quién va a morir? ¿Yo o él antes? Hombre, a ver Si cada vez que me acerco Me va a dar una patada Es leer los movimientos Yo ¡Lé los movimientos! ¡Venga! Para tu casa, chaval Perfecto Me parece genial Apoteósico Me han dado una vida A ver cuánto tardo en morir más de una vez La segunda pantallita Eran Yo creo que son seis Así que A ver hasta dónde llego Y que no me maten mucho Ah, mira Se puede subir más Por la calle ¿Qué cojones? Acaba de pasar ahí ¡Hombre, a ver! ¡Hala, hala! ¡Venga, venga, venga! ¡Venga! ¡Suelta! ¡Oye! ¡Pero bueno! Muchas veces lo peor es coger La jodida La jodida arma, tío Vas a por el arma Y te cagas en todo Cristo ¡No! ¡Labrones! Esto no se quiera ¡Una vida! ¡Oye! ¡Me cago en la... La Virgen Bendita, eh! ¡Me van a matar! ¿Qué sé yo que me van a matar? Porque me están rodeando De una manera que no es ni normal ¡Me cago en la madre! ¡Quiero una vida! Tendría bien una vida, la verdad Ahora no me van a dar vida Que lo sé yo Igual sí, espera, eh Eso ha sido muy milagroso ¡Cabrón! Es que qué asco Cómo se acercan Cuando te acercas a un objeto, eh Saben, eh Saben que lo quieres coger Y lo he tirado, creo No ¡Ey! ¡Pingy! ¿Dónde vas tú? ¡Chiquete! ¡Coño! ¿Y eso? ¡Joder, chaval! ¡Me pago con el fuego, eh! Hay 20 segundos, eh A 20 segundos esperar a hacer la zona esa, ¿no? Vale ¿Cómo me vendría bien un poquito de vida ahora, no? Se veía venir ¿A que es aquí la vida? ¿A que es aquí la vida? Que seguro que sí ¿No te digo yo? Aún no lo voy a buscar Porque esa... Lo voy a coger ahora Dale, dale ¡Dale a Fursia! Hombre, a ver Eso es un poco tramposo, ¿no? Bueno, eso lo muerto una vez por ahora Espérate a ver lo que viene ahora Bueno, ¿qué es eso, tío? ¡Hala! Él lo ves, ¿no, tú? ¡Claro! ¡Me vienen minions! ¿Habéis visto toda la puta vida que me ha tirado? ¡Pues ahora vais a enterar, tú! ¡Toma esto! ¡Bumba! Me va a matar, ¿verdad? ¿Por qué la pat... ¿Por qué la... ¿Por qué la... ¿Pero por qué la patada voladora no sirve, tío? Es que no sirve la patada voladora Se pone como un gilipollas ¿Cómo la... ¿Cómo la ataco? No le pillo el truco a este ¡Eh! ¿Ve? Se acerca, me golpea, adelante ¡Ve tú! ¡Ja! ¡Tío, otra vez! ¡Me ha matado! ¡No puede ser, eh! A que ahora yo no lo golpeo El segundo está hecho para quitarte las vidas Claramente Está hecho para quitarte las vidas Más claro que el agua ¿Una vida? Tío, dame una vida Que lo he hecho bien Lo he hecho de puta madre Ahí El ojo ¡Oh! Playeta A quien no le gusta una playeta ¿Cómo diferenciar de que el personaje es más fuerte? Cambiándole el color ¿Esto qué coño es? ¡Ah! No era nada Era un puto engaño ¡Oh! Está viviendo ¡Qué guapo! El efecto ¡Oh! Eso no me lo esperaba ni yo Tío, qué asco los azules, eh Mira que los verdes me dan asco Pero los azules ¿Y vosotros que habéis salido muy poco? ¿Solo una zona? ¿Qué? ¿Qué voy a ir para adelante? ¿No? Toma 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 Me ha matado, ¿no? Vida Toma Uh, pensé que me había dado una vida No Creo que he conseguido un... Para tirar el cohete ¡Eh! 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 A ver, a ver Eso siempre me ha parecido muy tramposo, eh De los juegos Bastante tramposo me ha parecido eso, eh Tiene que haber tirado el poder, tío Ya que estaba Total Iba a morir Ah, claro Me acaba de matar el hijo Me da igual Lo tiro Lo tiro Me da igual ¡Pomba! ¡Tómeme la polla! ¿Y ahora qué, eh? ¿No os ponéis farruco, verdad? ¿Eh? ¿Para farruco en tu puta madre? Soy un puto nega aquí Cago en la leche El más duro del barrio Bueno, ¿qué? ¿Vas a hacer...? ¡Es que lo sabía, tío! ¡Es que lo sabía! ¡La pantalla hasta te odia! Eh, venga, tío Es que eso no me parece ni normal No me parece ni normal No me parece muy normal, tío Y este... Mira, mira Mira la botellita Como rueda Vamos a comer un poquito de pollita Dios ¿Qué ha sido eso? ¡Muchos personajes! ¡Qué asco de zona! ¡Qué asco de zona! ¡Qué asco de zona! Retiro el cuchillo porque son capaces de cogerlo y joderme No tengo el poder, así que ya me da igual Ya verás cómo me jode la pantallita Vale, eso no es que llueva Es que... Oye, mira, de verdad ¡Yo! O sea, mira, de verdad O sea... Menos mal que esas cosas en el futuro los juegos lo arreglan Porque me ponen de mala hostia Tengo piernas de robot ahora que me das cuenta No, no No, no tengo piernas de robot, ¿verdad? Es que parece, tío A ver qué viene Voy a lanzar el poder directamente Un gordo, ya veréis Este es gordo Venía de cajo Venía de cuajo Me va a matar El puto minion Me da igual Es que me va a matar Por eso tiro el ataque No me voy a pasar el juego Que me lo veo venir Solo he hecho tres pantallas Esto tiene que ser una vida, tío Pues no es una vida Quedan tres pantallas, ¿eh? Y solo tengo una vida Un continué Un continué más tres vidas Estas ¡Dios! ¡Qué asco! Que te roden De una manera muy asquerosa Vale, y encima Ahora me sale la La del látero Con... Poderes... Que... Tiletinéticos Lo gasto Te jodes ¡Hostia! Claro, es que si lo jugase De modo fácil Encima No ves el verdadero final Del juego Que es la putada Este era el último Porque no viene más ¡Oh, no! ¿Vienes? Joder, asco De verdad que tengo que ir yo Ya, joder Otro más Encima un azul, ¿sabes? Como que no tengo manía El color azul Encima viene un azul Vale, venga, va Esto... Como que no tiene más Venga, cabrón Toma, cabrón ¡No! Casi Muy casi Muy, muy casi ¡Uuuh! ¡No! Buah Como que no seré un pro de esta pantalla No voy a coger el arma Voy a matar a la paga primero Bastante claro Dios El del fuego Del payaso, no sé qué coño es eso, tío Ha venido a saco para tirarme la mierda Mientras se suicidaba Para no tener el bate, tío Es increíble, ¿eh? Lo listos que pueden llegar a ser Mira, una vida ¿Algo es algo? Mal no lo estaría haciendo Si me están dando vidas Yo de niño no habría llegado aquí Yo solo ni de palo, ¿eh? No, no mató No mató al chino puderio este ¡Buah! ¡Le he engañado! ¡Le he hecho la 13-14, chaval! Vamos a ir poquito a poquito ¿Yo puedo hacer eso? Pregunta el mío No puedo hacer eso yo, ¿no? Lo que él ha hecho ¿Me ha dado una vida? ¿Por qué? Uy, sí Llevo por mí bien, ¿eh? Buena es la botella, ¿eh? Joder, de verdad Me he puesto nervioso ahí, ¿eh? Me he puesto muy nervioso en unos segundos Que no veáis Vamos a ir poquito Mierda, tío Bate ¡No! Pues A la vida A tomar por culo, nada más ¡No tengo poder! ¡No! ¡Hostia! ¡Se la he hecho! ¡Se la he hecho! Pero se la he hecho de una manera... Vamos, que no se la han visto ni de ver Bueno, aquí ya me matan El cuchillero maléfico Se ve bastante claro ¿Cómo es posible que corran... Corren hacia abajo, tío? No me parece muy normal eso, ¿eh? Me acabo... Me acabo de coger desde una perspectiva Que no podría Mira Y yo no lo he matado Tío, mira El del cuchillo me está poniendo nervioso ¡Buah! ¡Buah! Ya sé Tío Pero el del cuchillo ¡Se quiere morir de una puta vez! Tío, que no se muere ¡Que no moría! No, mira Aún no he matado ¿Alguno más? El jefe Lo pongo aquí Que vete a saber lo que viene Lazo el poder cuando venga ¡Un gordo! Eso no me lo esperaba Lazo el poder ya En cuanto le vea Lazo ya el poder Hostia No tiene mucha vida Me cago en la madre Que le parió a los jefes Tío, es que No te dejan acercarte Yo pregunto Si no te dejan acercarte Para golpearlos Porque tienen un ataque Que te impide atacarlos ¿Cómo lo haces? Me pregunta el millón Eh, es que es la pregunta del millón Que tengo Si cojo esto antes de... ¡No me ha dado tiempo! ¡No me ha dado tiempo! Claro, es la pregunta que tengo, tío O sea, ¿cómo... ¿Cómo matas a un jefe Si no te deja acercarte? Yo sigo pensándolo Que es que ya van dos, tío Bueno, a ver El del sumo No le... O sea, el... El luchador no le he dejado No le he dado tiempo, pero... Me parece... Basta un... Un golpe te tienes que comer siempre Se bebe ¡Ah! Que bien que un golpe siempre te lo tienes que comer, ¿verdad? No, tío Un cuchillero no Dos encima ahora Tres Es que no matas a ninguno Venga, venga, venga Que sí A tomar por culo Tío, o sea, de verdad Es que se ponen en una situación Que no puedes golpearles Pero yo sí, ¿no? Hombre Hombre Guantelillo, chaval Si hubiera tenido un poder Lo hubiera malgastado ¿Esto no se rompe? Vale Bueno, pimienta Ah, que bien Como odio Como odio Como odio esta mierda ¿Qué te parece, gilipollas? Toma Tengo muchas vidas No voy a llegar al jefe final Me gustaría llegar al mínimo al jefe final Pero no voy a llegar Estoy dando todo lo que tengo para llegar Pero no voy a llegar Buah Espérate Vale, otro golpe más Y estas mueren Aquí viene otra Son tres golpes Tres golpes y se mueren Con el bate Perfecto No me voy a adelantar la leche Que luego me aparecen muchos Los juntos sin querer Porque sois gilipollas Y el bate ya solo dura una caída Dale, 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 dale Lleva ahí Yipi, yipi Estas no sé cuánto Durarán dos golpes Digo yo, ¿no? Estas dos Digo yo Sí, estas dos Porque era la roja Cuidado con estos Los bandoleos Estos Que son una mierda de trampa, tío Me pica De los nervios me pica, tío El karateki ¡No! ¡Salta! ¡Salta! No sé cómo lo he hecho ¡No! ¡No! ¡Que tenía el poder, tío! Pues ya solo me queda Es que se ve venir, ¿eh? ¿Cómo van, eh? ¿Cómo van de saco, tío? Aquí cabía Comida encima Si es que Oye, la comida Debería volverse puntos Buah No me jodas Que ahora viene un jefe ¡Qué bien! Ahora viene un jefe No vendrá una especie De borrás, ¿no? Porque no lo hago ya No, cómo correr Es que no da tiempo A la reacción, tío ¿De verdad qué? Que todavía no hemos terminado No me queda más que... ¡No! Aquí queda, eh ¡Dios! ¡Un poder! No me lo creo Ya tengo dos ¿No muere nadie? Todos son inmortales Es que... Que nadie grita, eh Aquí, en este juego Bueno Uno, dos grita Tres han gritado Cuatro han gritado Queda uno, creo Y todavía no muere Le ha golpeado Un poco o nada Vale, ya está Ahora viene el jefe, seguro Tengo chupo Tío, ¿no viene todavía? No, ya va Al jefe final, eh Ya me han tirado el bate Voy a usar un poder Porque es que si no Los voy a perder Los dos Comida, por favor Qué bueno Buah, una comida completa Buah, me he puesto cachondísimo En dos segundos Que no muere, tío Que no muere Que no muere Me estoy poniendo nervioso Aquí tiene que venir el jefe, seguro Pero seguro tiene que venir el jefe de aquí Es que se ve venir, tío Se ve venir Va, a ver qué tipo de jefe es Uno de estos que es imposible acercarte a él Ah, que son ¿Qué cojones? Son Blaze, ¿no? ¿Y si uso el poder? Me parece que no tienen mucha vida, ¿no? Bueno, sí Tienen dos Tres barras, creo Dos Cada una Eh, una está a punto de morir No, no, no Eh, me está dirigiendo Lo que creo que he visto Sí Voy a tener el poder Porque no me esperaba Que me venían dos De las chicas Qué mal spray Es que tampoco es muy distinto, ¿eh? A la mía A mi compañera Buah, encima una no se muere Uh No me esperaba ese grito No Tío, saltan más Me pongo nervioso ¿En serio? A mí me puede golpear Pero yo a ella no ¿A qué no llego al final? No Me jod... Guau Y me morí No Me quedé a las puertas Tío, yo quiero Lo que va siendo Me gustaría Seguir intentándolo, ¿sabes? Ah En todos Me quedé, tío Me quedé Bueno, pues esto ha sido Streets of Rise No he podido llegar más lejos Me hubiera gustado terminar el juego Sí Pero podría Incluir un final En algún lado O sea, el final Para que veáis cuál es el final Aquí Ya que No sé, en alguna edición Busco el final del juego Y ya está Y lo pongo para que lo veáis Pero Me ha jodido, tío Quería llegar al final Pero bueno Nueve vidas infinitas Que es una pena Con esto y un bizcocho Yo lo dejo por aquí Adiós Chau 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 Gracias por ver el video. 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 Gracias por ver el video.